...que ha sido constituida para investigar la fortuna del expresidente Fox y de su esposa. Mira, está en la línea telefónica el diputado federal terrorista Juan N. Guerra, que le ha usado su investigación, toda esta información que estás compartiendo con la audiencia de Grupo Fórmula, para hoy en la Cámara de Diputados levantar la mano y con el miedo índice señalar a Marta Sagún como una coyota. Diputado Guerra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Juan, ¿cómo estás? Está Nabel Hernández, la que hizo el trabajo pesado, el trabajo periodístico sobre este tema. Tu primer comentario es Marta Sagún, una coyota, ¿sí y por qué? Es exactamente las declaraciones que hace el empresario Miguel Moreno, en el sentido de que a él incluso le cobraron 8 millones de entrada, que a otros empresarios que fueron a pedir ahí les cobraban, que eso se hacía en una cabaña ahí en Los Pinos, de que de ahí se agarraba el teléfono y se usurcaban funciones y había tráfico de influencias para llamar a todos los funcionarios. O sea, es una acusación muy directa y muy fuerte de un empresario, que es ni más ni menos el que le regaló el Jim Rocko a Fox, que Fox dice que te lo regaló una empresa. Es una acusación muy directa. Yo lo que hice fue que la Comisión se tiene que hacer eco de esos testimonios, de lo que ha escrito también Nabel, si queremos realmente no ser una burla y no ser parte del cinismo y, diciéramos, esa corrupción, ese manto protector que ha estado sobre la familia Fox, cuando a la vista de todo mundo se ve las pillerías, los hurtos, los robos, los delitos que han cometido. Ya escuchaste, Nabel, haciendo este llamado a la sociedad para que aquellas personas que tengan información que pueda ser válida eventualmente pueda de verdad llevarse a tal punto en que se haga justicia y se eviten este tipo de crímenes, porque lo son sin duda, que van en contra de la nación mexicana. Nabel, seguro tienes algo que comentarle al diputado Juan Eleguer. Diputado, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Nabel? Me gusta, saludario. Me parece fundamental, Pepe, que estamos en un punto clave, en un punto medular del caso de corrupción Fox-Sagún. El plazo para iniciar un juicio político contra el presidente vence el 30 de noviembre próximo. Según la ley, está estipulada que los funcionarios públicos pueden ser sujetos a juicio político durante su gestión y hasta un año después de su gestión. Es decir, si estos trabajos de la comisión se aplacan demasiado tiempo, podríamos estar ante las expectativas de que Vicente Fox cuando menos quedara liberado del juicio político. Por supuesto, se le puede hacer el juicio político y en paralelo el juicio penal, que ya por oficio debería de estar iniciando, interesados en llegar al asunto. Prácticamente ya no hay mucho que averiguar este evidente estatismo testimonial. Incluso me platicaban los juristas, los doctores en derecho, tiene una validez judicial. Es decir, debe de procederse, debe de ya la Cámara de Diputados resumir ya todas estas pruebas que están desde el 2005, frente con los libros que he publicado, con todo lo que ha sacado últimamente en el universal, con todo lo que ha sacado el proceso, con todo lo que han sacado en el reporte índigo. ¿Cómo se puede acumular todas estas pruebas y ya empezar con el procedimiento del juicio político? Porque estaríamos en el riesgo de que si antes del 30 de noviembre no se ejecute el juicio político, cuando menos el señor Fox quedaría liberado de este punto. El problema es que la sociedad hoy no tenemos la garantía de que si Felipe Calderón va a actuar o no, cuando menos que la Cámara de Diputados actúe. Pues ya hiciste las preguntas por mí, Anabel. Está el diputado Juan Ineguer. Digo que para ellos es inocente, que no hay nada que hacer, que no más aceptaron por no dejar que se formara la comisión. O sea, hay una batalla interna que sin duda también se tiene que dar. Desgraciadamente, pues, la población vota y así debe ser plural y las comisiones se integran plural. Pero nuestro convencimiento y nuestra convicción es de que hay que empujar durísimo. Ahora, el testimonio de Núñez Moreno Vélez, el empresario del chip rojo, es un testimonio, lo dicen a ver con todos. Aquí se desprende una serie de ilícitos y lo que tienen que hacer es investigar. El problema que hoy hemos tenido es que ni la Procuraduría, ni la Secretaría de la Función Pública, que también ha anunciado casos contra los de Driespa, ni la Auditoría Superior de la Federación, ni ninguna instancia competente han querido investigar. Por eso es que se hizo necesaria esta comisión para que presione también a las autoridades correspondientes para que se investiguen y se sancione penado administrativamente según corresponde. ¿A quién deben investigarse? Al expresidente Fox, a Marta Zagún, a los hijos de Marta Zagún, a los hijos de esta comisión, para que presione también a las autoridades correspondientes para que se investiguen y se sancione penal o administrativamente según corresponda. ¿A quién deben investigarse? Al expresidente Fox, a Marta Zagún, a los hijos de Marta Zagún, a los hijos adoptivos del expresidente, ¿a quién más? Tiene que investigarse todo el entorno familiar porque se está investigando la riqueza indebida, pero comparten la misma riqueza, vienen juntos. ¿Tendría que investigarse también a Raúl Muñozleos, que en su momento fue el director general de Petróleos Mexicanos y que después fue destituido? ¿Tendría que investigarse a Santiago Levy? Yo creo que sí. Desde mi punto de vista, si todos ellos responden de Fox, pues todo le caería a Fox. Pero yo de entrada creo que la corrupción que se ha hablado en Pemex, la corrupción que se ha hablado en el IPAC, todo esto que se ha hablado en los tinos se tiene que investigar. Y yo lo que creo que ese es el problema. El gran asunto es si se van a decidir a investigar o van a seguir o van a querer que la Cámara, que la Cámara de Diputados caiga en ese manto de corrupción, de solapamiento en que han caído todas estas autoridades. ¿Qué daño le hace al país todo esto, Juárez de Guerra? Bueno, González, ya lo que hacen es solapar. Son muy duros frente al débil y frente al poderoso y por intereses políticos se doblegan esas autoridades. Entonces, aunque así haya sido siempre, aunque así haya sido siempre, uno tiene que empujar para que esto termine. Juan Ineguera, te agradezco mucho. Yo creo que la Cámara de Diputados sí tiene facultades, están legisladas, sí tiene facultades para hacer el juicio político. Pero mi pregunta es si la Cámara de Diputados se va a esperar a que vente el plato para que vea el señor que le impune el juicio político ¿o qué se puede hacer a este autor? Funciona ese procedimiento aquí en la Cámara. No hemos podido sacar el de Ulises Ruiz, que es un asesino de Oaxaca. No hemos podido sacar el del gobern precioso. Y desgraciadamente yo no alentaría a suponer que si nosotros presentamos ahorita el juicio político va a caminar en inmediato. Realmente cometería yo ahí un error si dijera el pan y el... con los votos del PRI y con los votos del Partido Verde Ecologista. Con ese ya fue yo en la Cámara de Mayoría y ganaron los diputados del... cuyo accidente hoy le ha cobrado tantas vidas era Oceanografía. Oceanografía es la empresa auspiciada y apoyada por los hijos de Marcas algunas quienes les ayudaron a conseguir contratos de manera dolosa pero ya que tenían una lata larga para evitar el incumplimiento de contratos. Me parece que eso se está cobrando vidas. De verdad, es un asunto serio. Hoy la ciudadanía, y lo digo en el mejor plan en un plan por supuesto pacífico más bien de convocatoria más bien de reflexión hoy la ciudadanía por supuesto juega un papel muy importante. Si la ciudadanía hace un reclamo justo de que no es ladronzuelo y ya no pasa nada, no te pe. La ciudadanía sí juega un papel aquí importante por eso me parece que es súper valioso que todo ese espacio, este tipo de reportajes, este tipo de revelaciones documentadas con voz y cara del denunciante y que la sociedad ya pone cartas en el asunto y sí reclame tanto a la Cámara de Diputados como al gobierno federal que ya va a ser que se tiene que hacer algo. Anabel, te agradezco muchísimo. Estamos contigo en este esfuerzo, por supuesto. Aquí encuentras eco a todos estos comentarios e investigaciones tuyas y aquí, por supuesto, además de reporte en gana para comunicarte con la audiencia. Muchísimas gracias, José. Un abrazo. Un abrazo, un beso. Anabel Hernández, premio nacional de periodismo, es la que pone de relieve y en la mesa estos hechos. Va a conocer que en voz de quien regaló el GIF cómo lo regaló, por qué lo regaló y esta denuncia que hace el empresario Miguel Moreno Vélez de que la señora Marta llegó a cobrar hasta 20 millones de pesos o a lo mejor más para conseguirle entrevistas a empresarios con el presidente Vicente Cox. ¿No sabría Vicente Cox? ¿Estarían coludidos? ¿Le ignoraba todo Vicente Cox? Marta es una perversa, es una coyota. A eso lo dejo. Vamos a una pausa.